Hoy es miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma. La imposición de la ceniza nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera. Tiempo de oración, penitencia y ayuno. 40 días que la iglesia marca para la conversión del corazón. La iglesia católica empieza el tiempo de cuaresma con el miércoles de ceniza, imponiendo las cenizas como un rito penitencial en la cabeza de cada uno de los fieles. Es importante cómo empezamos este tiempo de cuaresma, color litúrgico, morado, que significa penitencia. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 6 del libro de Jonás, nos dice lo siguiente, cómo Jonás anuncia al pueblo de Nínive su conversión a Dios. Y claro, ellos, empezando por el rey de Nínive, se ponen traje de penitencia o de sayal, se sientan sobre ceniza y se colocan cenizas en la cabeza. Ya desde el Antiguo Testamento, la ceniza era un signo de finitud, de limitación. Por eso, el rito del Génesis nos dice, recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Recordando esa limitación humana y esa necesidad de Dios que todos tenemos también como personas. Algo importante es tomar en cuenta que para poder respetar las medidas sanitarias de seguridad y evitar el contagio del COVID, la congregación para el culto divino, la disciplina de los sacramentos, ha modificado el rito del miércoles de ceniza, adaptándose a este tiempo de pandemia. Tal como se lee en la nota difundida por la congregación, pronunciada la oración de bendición de las cenizas. Y después de asperjadas, sin decir nada, con el agua bendita, el sacerdote se dirigirá a los presentes. Por supuesto, diciendo una sola vez y para todos los fieles la fórmula del misal romano, conviértanse y crean en el Evangelio. O bien, recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Después, el sacerdote se limpiará las manos y se pondrá la mascarilla para proteger su nariz y su boca. Posteriormente, va a imponer la ceniza a cuanto se acerquen a él. O si es oportuno, se acercará a los fieles que estén de pie, permaneciendo en su lugar. Así mismo, el sacerdote tomará la ceniza y la dejará caer sobre la cabeza de cada uno sin decir nada. La nota fue firmada en la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos el 12 de enero de este año 2021 por el cardenal Robert Zara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Evidentemente, toda la iglesia va a tener la oportunidad de recibir de esta manera las cenizas. Te invito para que tú vayas este miércoles de ceniza a cualquier parroquia para que tú puedas acceder a este sacramental y de esa manera empezar como en pie el tiempo de cuaresma. Que Dios les bendiga. Para Viva la Mañana, José Manuel López Ridera